La falta de conciencia y destrozos ocasionados en las inmediaciones del Boulevard Bahía generará recorridos policiales coercitivos con la detención de personas que cometan faltas al bando de policía y buen gobierno, así lo informó la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández. Dijo que es lamentable que gente sin escrúpulos vandalice las nuevas instalaciones donde se han roto bancas, tableros y luminarias aunado a la cantidad de basura que no es depositada en los contenedores. Asimismo, dijo que los operativos implementados han arrojado detenciones, pero se debe a que los asegurados hicieron caso omiso a las indicaciones de los uniformados. Se ha estado haciendo la vigilancia porque ya hemos detectado que han estado vandalizando las instalaciones del Boulevard Bahía, de lo que hay, palapas, bancas, mesas, ya las han estado vandalizando. No solo eso, nos han estado robando cable y entonces esto daña la acera también al municipio como tal, porque somos nosotros quienes tenemos que correr al auxilio y volver a comprar todo y etcétera. Entonces, por eso es la vigilancia, por eso se le pide a la gente que esté ahí, sí que puede estar ahí, pero tiene que estar en completo orden. Digo, pueden estar en la fiesta porque al final a eso van a divertirse, nadie impide que se diviertan, pero que se diviertan no tiene que significar tener que haber desastre, tener que haber desorden. Dijo que no se puede erradicar una tradición de convivir en el Boulevard Bahía, lo que no se va a permitir es tirar los desechos en la vía pública y ocasionar destrozos. Sí estamos preocupados, el Boulevard, aunque es de puertas abiertas y hay toda una tradición ya entre los chavos y entre los no tan chavos, ¿verdad? Pero siempre hemos estado pidiendo que nos colaboren con el tema de la basura, que nos colaboren a mantener las instalaciones y bueno, tal pareciese que muchos no quieren colaborarnos, ¿no? Entonces creo que va más en torno a ello, a poder cuidar y vigilar el tema de las instalaciones, el que no lastimen la remodelación que se acaba de hacer en el Boulevard, pero más que eso, es eso más que tratar de evitar que se siga la costumbre que se tiene en el Boulevard Bahía. Aseguró que los recorridos se aplicarán de manera constante y no se va a tolerar más actos de vandalismo, por lo que persona que sea sorprendida terminará en las celdas de la cárcel pública. Para Notivision, César Castilla.